Nosotros en nuestras propias casas a veces tenemos que hacer líderes. Y ahí mismo nosotros ya estamos tomando un rol, que de ahí sale y nosotros podemos sobresalir hacia afuera. Mi reto era demostrarles a mis compañeros que yo como mujer también tengo la misma capacidad que ellos. Buenos días, joven Alexis. Mi nombre es Laura Guanolisa, soy líder de la Red Nacional de Recicladores de Ecuador. Somos 20.000 familias y la Federación lo que ha hecho es venir trabajando juntos por nuestros derechos, de tratar de mejorar la calidad de vida de los compañeras y compañeros recicladores a nivel nacional. Y también somos nosotros como un médico, porque también damos un granito de arena al pulmón de la naturaleza. La Red Nacional de Reciclaje 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 que ellos siempre decían que los hombres tenían que estar en el liderazgo. Con un compañero que nos llevamos bien y todo me decía, pero Laura tienes tus hijos. Y yo decía, no se preocupe, yo sé que voy a viajar. Y me decía, eso quiero ver. A los seis meses que yo cogí el liderazgo, viajé a Italia, ni yo misma me imaginaba encontrarme con el Papa Francisco y darle la mano. Y ahí fui demostrándole a mis compañeros y a mis compañeras también. Yo he ido trabajando con los ministros, con el presidente. Ellos, como nosotros mujeres, no nos pueden cerrar las puertas. La gestión de una compañera, Laura, es muy importante. Gracias a la compañera nos hemos podido visitar un poco. Poco a poco hemos ido haciendo entender también que nuestro trabajo es muy importante. Que nosotros también hacemos un aporte a la ciudad, al ambiente, a la economía, al país y la economía para nosotros también. Porque de eso vivimos nosotros. Mi esposo siempre me ha apoyado en el reciclaje, me ha acompañado. Le dije, ven y apóyanos, ayúdanos. Mis hijos son cuatro varones y mi esposo son cinco. Soy la única mujer. Mis hijos siempre me han apoyado en el campo del reciclaje porque de eso ellos estudiaron. Y ellos lo ven que eso es nuestro sustento para nosotros y que fue para ellos también. Son seis nietos que yo tengo ahorita. Soñaría que mis nietos igual sean profesionales, pero así me gustaría que ellos, alguien de mis nietos estudie todo lo que es el ambiente. Para que dé un aporte a todo lo que nosotros trabajamos en el ámbito del reciclaje. Se va haciendo en toda la cadena del reciclaje un círculo de cierre. Deberíamos cuidar mejor nuestra naturaleza. Hacer la clasificación desde sus casas para que esas toneladas de material no se vayan los rellenos sanitarios. Sino, nuevamente, vuelva a su ciclo productivo los materiales reciclables. El trabajo que he venido haciendo es visibilizar nuestro trabajo como recicladores de vaso. Y yo me siento muy orgullosa de todos estos años de lo que vengo trabajando. Como que accedí para ni las ganas de todas las cosas. Hay que� landscape como reciclaje de baja